...con Mauricio Montes, cruzado, ahora con Vidales, va Vidales en el pie a pie con Corso, se marcó, cruzado, el gol de Rinaldo... ¡Oh! Se anotaba Rinaldo, me ponía de pie y le daba vida al partido. Claro, nos iba a dar unos 25 minutos fenomenales. Te dije que Vidales es un elemento importante. Muy buen pase de Vidales, pero también lo de cruzado, le va a ganar la espalda, cruzado al central de Municipal. Álvarez, otra vez, iba Damián, primero Vidales, se apoya bien con Rinaldo, lo pide Vidales, busca la contra el poeta, aquí va el forastero, cruzado Vidales. Tenía de apoyo a Mauricio Montes, 21 minutos, Daniel Chávez, Mezcano. Salida del poeta con Vidales, lo espera Corso, arranca Vidales, aquí está Vidales, intenta penetrar. Bien marcado, haciendo un buen partido Corso, ha sido muy parejo, muy regular, no en el partido, en la Copa Movistar, en la apertura. Para hacer apoyo, aquí estaba Vidales. Variante en Deportivo Municipal, va a venirse a la cancha Sergio Moreno, el delantero panameño, y va a dejar su lugar Maximiliano Velasco. Siendo en estos momentos los sub-20, estamos hablando del chico 10, que salió del campo de juego, más lo que está completando...